Buenas tardes a todos, buenas tardes amigos de la empresa, gracias por venir a esta conferencia de prensa que estaba aquí en el Sindicato de Telecomunistas de la República Mexicana. Como dirección colectiva traemos algunos pronunciamientos, nos acompaña el doctor Latvidad Catalán Manzanares, presidente del Consejo Ciudadano, doctor, la licenciada Amada Ramón Zamora, secretaria general del SIGTANCH, el licenciado Alberto García Mendoza, secretaria de Relaciones y Solidaridad en Estaguay, el profesor José Luis García Ayala, del sector de la UPN, el arquitecto Margarito Godínez de Ríos, secretaria general del Sindicato Democrático de CECITÉ Guerrero, el compañero Gabriel Bartolo, de los Olvidados de Ayotzinapa, el profesor Adao Toribio Ortega, secretario de Relaciones y Solidaridad en el Instituto Banco, el profesor Nicolás Chávez Adame, de la APPG, y su servidor Pablo César Sevilla Lucas, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, sección 69. Muchas gracias por estar aquí. Se citó a una conferencia de prensa, ya que derivado de la marcha del día 31 de enero, el cual llevamos a cabo la dirección colectiva, traíamos un pliego petitorio al Ayuntamiento de Chimpancinos. De ese, derivado de esa marcha, se tiene una minuta, el cual se platicó con el presidente municipal, con la dirección colectiva, ¿sí? Se llegó a una minuta de acuerdos, el cual apenas se está empezando a cumplir, ¿sí? En uno de los puntos de acuerdo que se trae, el número 6, el cual nosotros, como trabajadores, en el edificio que está en la lateral del bulevar, cerca del Jardín de Niños y del Museo La Vispa, tuvimos por ahí un tránsito municipal, el cual nos pidieron que desalojáramos el lugar donde nos estacionábamos. Ya llegamos a un acuerdo por parte del ayuntamiento, del subsecretario de la dirección colectiva, del ayuntamiento y el presidente municipal, el cual ya nos, ellos fueron a delimitar la zona de estacionamiento y la zona que quedaría para el paso peatonal, ¿no? Dentro de los acuerdos que se llevaron a cabo, ya ese punto quedó finiquitado, ¿no? Con respecto a lo que traíamos nosotros como sindicato de telefonistas de la República Mexicana. Por ahí también hay más acuerdos, los cuales se están tratando, ¿no? Si nos pudiera apoyar la licenciada amada Ramón Zamora, secretaria general del CITACH, por favor. Claro que sí, gracias secretario. Pues buenas tardes compañeritos, gracias a este llamado sabemos que cuando los necesitamos sabemos que acuden, de verdad de todo corazón les agradecemos para plantearles lo siguiente junto a la dirección colectiva. CITACH, primero les comenzaré por el punto número uno, son cuatro puntos que CITACH va a tratar en estos momentos, en el cual viene plasmado en la minuta que obtuvimos con fecha 11 de febrero, o sea apenas nos reunimos con el presidente. Como primer punto, el presidente nos reconoce como CITACH para seguir trabajando con ellos, con sus funcionarios, con la administración, ya que por un asunto legal que nosotros tenemos como sindicato, pues a nosotros se nos priva de esa manera, ¿no? Para seguir trabajando con el presidente, pero en estos momentos a través del diálogo y a través de, en conjunto con la dirección colectiva, hemos venido nosotros tomando asuntos respecto a cuanto le corresponde al CITACH. El número dos, se reinstala al licenciado Enrique Baranda, ya que él tuvo un problema, venía teniendo un problema laboral, el cual gracias a Dios y a través del diálogo, pues se logró, ¿no? Que se le vuelva a reinstalar, así se quedó, así se quedó, donde también en esta segunda quincena de febrero se le pagará sus salarios caídos de manera integral, ¿qué quiero decir? De manera integral, sus salarios, su bono y su aguinaldo. También tenemos otra situación de la misma manera, con el licenciado Jesús Octavio Espinoza Ramírez, usando un pendiente que quedó inconcluso, pero primeramente a Dios le vamos a dar salida porque, pues tenemos este punto que se tiene que cumplir también y plasmado en la minuta. Como punto número tres, hay una minuta que tenemos desde el día 10 de abril del 2019, esto fue cuando se tomó el ayuntamiento por parte de CITACH, una minuta que no se ha venido cumpliendo, que no se cumplió. Estamos hablando del incremento de un salario de complemento adicional de 640 pesos por trabajador. Nosotros, ahora sí que liberamos el ayuntamiento para que se diera cumplimiento, pero pues es fecha en la cual no se le ha dado cumplimiento, pero bueno, logramos una minuta donde el presidente y su gabinete se comprometen a seguir dialogando para que nosotros podamos ya dar por cumplida esta minuta para todos los trabajadores del CITACH. Otro punto, que es el cuatro, les voy a hablar también de una denuncia que a nosotros se nos hizo en las fechas cuando se tomó el ayuntamiento, estamos hablando antes del 10 de abril, porque estuvo tomado el edificio por 20 días, en el cual pues a nosotros se nos denuncia, se nos denuncia por sabotaje y por coalición de trabajadores, en la cual hemos estado también en mesas de trabajo y no se nos ha dado carpetazo a esta denuncia, pero bueno, viene plasmado ahorita en la nueva minuta, donde van a tener ellos que contactar con el fiscal para que se pueda llegar a un buen arreglo sobre este asunto. Es en cuanto compañeros, les agradezco el que estén aquí y pues junto con la mesa directiva les damos las gracias, con la perdón, con la dirección colectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Mayra. Y el doctor, la querida Catalán Manzanares, presidente del Consejo Ciudadano. Bien, compañeros, primero antes que nada, un agradecimiento a los compañeros de la prensa, que de manera voluntaria está con su pueblo. Y bueno, nosotros hemos fundado el Consejo Ciudadano a raíz de las cientos y miles de quejas en el municipio de Chilpancingo, Guerrero, por los altos incrementos al pago predeno, al pago del agua, al pago de los canciones, a la privatización de la basura, a la privatización de Capaz, y están por privatizar también el pago predeno en el H. Ayuntamiento, con dos empresas que traen de manera particular. Nos han llegado recibos, hay que decirlo, de 10 mil, de 15 mil, de 20 mil, de 30 mil, de 50 mil, y bueno, mencionamos siempre un caso que es patético, de 113 mil, al famoso pollito que es de la Xero, nomás por haber pintado su casa por dentro y por fuera. Y bueno, esto es grave porque toda la población se espantó y tuvo que nacer el Frente Democrático Independiente, porque no hay otra solución. Este Consejo Ciudadano queremos decirles que es para ustedes, ustedes también como ciudadanos, y para toda la sociedad, para todos los colones populares, para todos los municipios a conforme a Chilpancingo. Y no solamente eso, a lo mejor lo fundamos a nivel estatal. Pero bueno, queremos decirles que en esta plática de fecha 11 de febrero del 2019, estando juntos con la coordinación de asociaciones civiles que encabeza el compañero Nico, logramos en el punto número 6, por promesa del presidente municipal, que nos va a resolver eso de caso por caso. Y bueno, ojalá y se resuelvan, porque nosotros planteamos cero incremento al pago prediente, cero incremento al pago del agua, cero incremento al pago de los panteones, porque era hasta el cual tomando a pagar, cero incremento a la empresa de la basura, porque ahora cobra 10 años. Pero sobre todo planteamos que no se privatizara ninguna de las instituciones públicas, porque la obligación del presidente municipal es un servidor público para defender los derechos de todos los ciudadanos del municipio de Chilpancingo. Cuando está haciendo todo lo contrario, trata de irnos a empresas para que nos perjudiquen. Y esas empresas tienen el carácter legal, ¿sí? Hasta de embargar sus casas, las que ustedes hicieron con su propio sacrificio. Al estilo Porfirio Díaz. Porfirio Díaz cobraba por casa, por puerta, por ventana, por piso, por perros, por lo que tuvieran en su casa. Y bueno, estos empresarios ya empezaron y es lamentable y es triste. Hay que darle a conocer que el pago predial es el predio. Ahora no. Ahora él está valorizando la viñeta. Y si no paga uno, la empresa la va a embargar y la va a rematar. Eso es lamentable para todos ustedes, hasta para los de la prensa y para toda la sociedad. Por eso hoy nace el Frente del Consejo Ciudadano, para defender a toda la ciudad. Independientemente del credo religioso, independientemente del partido que sea, estamos abiertos para toda la sociedad. Y en estos cinco puntos sí recalcamos mucho, no a la privatización de las instituciones públicas. Porque esto es grave. El pueblo lo nombró para bien el pueblo. El pueblo lo puso, pero el pueblo también lo puede quitar. Entonces, no hemos llegado hasta este punto. Ojalá. Aunque la propuesta nuestra era de que se resolviera ya, que nos cobrara por lo menos lo que pagamos en 2019. Pero su propuesta puede que se realizara caso por caso. En el caso nuestro, de los que estamos en defensa de la ciudadanía. Porque él está por ahí publicando un video donde está diciendo que les cobra a todos la mínima, o sea, la contra. Y realmente eso lo refutamos porque llegamos a una nueva. Aunque es caso por caso, nos parece muy largo, muy tardar. Porque los ciudadanos están aterrorizados. ¿Se imaginan la gente más pobre en la extrema pobreza? Como en el caso del Cuellito, por ejemplo. ¿Cómo van a pagar 113 mil? En el caso de nuestro servidor pagaba 500, ya me llegó el requerimiento de 5 mil. O sea, es el mil por ciento, compañero. Eso es grave. La ley establecida hasta este momento especifica que los incrementos nunca deben ser más del 10 al 12 por ciento. Pero por si fuera poco, el presidente de la República ya dijo que en ninguno de los 32 estados va a haber incrementos de impuestos. Y el presidente de la República sí sacó una lista de mil empresarios que durante el periodo de Peña Nieto no pagaron un 5 durante los seis años. Y eso sí, López Obrador los publicó y los va a obligar a que se pongan al corriente. Aquí en Chilpancingo el 60 por ciento no pagaba. ¿Saben quiénes? Los empresarios, los hoteleros, los restauranteros, los triistas oficiales. Esos no pagaban, eran 60 por ciento. Con este movimiento que hicimos, compañeros, a los que debían un año, dos años, tres años, se los cancelaron. Y ahora los que vamos al corriente, que pagamos un mil diecinueve, nos quieren incrementar. No estamos de acuerdo y vamos a dar la lucha hasta las últimas consecuencias. Pese lo que pese, pase lo que pase. Y corre la voz que el Consejo Ciudadano tiene su punto de reunión todos los sábados a las cinco de la tarde en el Teatro Unido de la La Ley. A raíz de eso, nos adelantaron la audiencia, porque era para el miércoles y nos las antepuso para el día marzo. Y que bueno, el domicilio oficial es prolongación Leona Vicario, 1 más 40, en la Colonia Moctezo. Y mi teléfono es el 74, 71, 50, 51, 66. Para toda la ciudadanía que quiera traer sus recibos de agua, sus recibos del pago preciado, sus recibos de los partiones, sus recibos de la basura, etcétera, etcétera, ahí se los recibimos. Y ahí nos reunimos todos los domingos a las 10 y media de la mañana. No con el Consejo Ciudadano, sino con el Frente Democrático Indipendible en el Estado de Ejército. Y que las puertas sean abiertas para toda la ciudad. Muchas gracias, señor Sarajevo. Gracias. En el uso de la voz, licenciado Alberto García Mendoza, del Sindicato de la Estadual. Pues solamente informarles, por parte de la Estadual, que es parte de la dirección colectiva, debe de saber que el día 13 de este mes de febrero, el sindicato de trabajos académicos concluyó su aplazamiento de acuerdos que tenía para estallamiento el día de ayer, pero que se llegó a acuerdos, abrazamos y bueno, nosotros nos hicimos bien porque hubo una buena disposición de ambas partes para poder aplicar a estos acuerdos. Se logró en cuanto al incremento de lo que tienen las universidades en el país de 3.4 por 5 y el 1.8 en prestaciones. Entonces, dentro del planteamiento general, es esto de manera resumida para que seguramente usted ya tiene la información de ese diálogo que llevó el CGH convertido en CGR, que es el que tiene que hacer en la Junta Local de la Constitución, el procedimiento jurídico para poder concluir este emplazamiento a huelga en el 2019. Esa es la información por parte del mundo de manera resumida. Les agradecemos a ustedes su presencia en esta conferencia. Gracias. 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 Compañeros. Fueron asesinados en distintas épocas del gobierno y que han quedado en el asesinato y el asesinato y el asesinato y la desaparición forzada de los defensores del derechos humanos, derechos humanos, luchadores sociales, ambientalistas y los feminicidios que se tienen que recuperar. Hoy también la niñez, compañeros, está en peligro por la atrocidad que es un ejemplo mundial de lo que pasó con la niña Fátima y hacemos un planteamiento como lucha social de poner en el ejercicio y la práctica de poder orientar a los jóvenes que han sido reclutados desde temprana edad a la delincuencia organizada. Que no es más que los brazos armados de los políticos que se encuentran todavía en turno. Por eso decimos, compañeros, que la dirección colectiva va más allá de un planteamiento y va a convocar a un foro importante a finales de este mes o a principios de marzo por los tiempos que va a realizar qué papel va a jugar la lucha social en nuestros nuevos procesos electorales. Porque no es posible, compañeros, que nuevamente los mismos políticos se estén candidatiando, aun cuando ya conocemos un historial que tienen a lo largo y ancho de guerrero del país. Hoy la lucha social tiene que plantear que una modalidad o la urgencia que tiene el presidente de la república es un ejército que emane del pueblo, una propuesta que venga del pueblo para fortalecer el proyecto de la cuarta transformación. Por eso se va a dar el debate en los distintos ámbitos y la dirección colectiva en su justo tiempo emitirá la convocatoria para hacer un debate y un análisis de lo que está sucediendo en guerrero del país. Nuestra amplia solidaridad a los muchachos de Yoxinapa, reiteramos, a los madres y padres 43 que se acerca aún más a la desaparición forzada y que también la convocatoria la va a emitir la dirección colectiva para que nos presentemos ya sea marcha o mítin en el antimonumento de las banderas el próximo 26 de febrero del año incluso. Nosotros, para terminar, replanteamos y abrazamos la demanda de la libertad de expresión, señores. Ustedes también han sido víctimas de esa represión y por eso también planteamos esa firme demanda de defender la libertad de expresión en todos sus ámbitos. Gracias. Así es, compañeros de la prensa, este es el motivo por el cual nosotros solicitamos esta conferencia de prensa. Tenemos aquí la minuta de acuerdo que fue firmada, pero todavía no se han cumplido todas las demandas. Sí, solamente una en particular en la que ya se cumplió y las demás estamos todavía en negociación. Sí, el día de hoy a las 2 de la tarde nos vamos a sentar para dialogar y se puedan cumplir otros puntos de acuerdo que tenemos en esta minuta. ¿Sí? Todavía no se cumplen, pero estamos en diálogo para que se pueda cumplir la dirección colectiva con el Ayuntamiento Municipal de Chile, el presidente Antonio Gaspar. Pues esta fue la conferencia que brindaron. No, tenemos 12 puntos en la minuta, de los cuales solamente se han cumplido uno, el punto 6 ya se cumplió. Y el otro punto de los compañeros, el punto 5, el punto 5, solo se ha cumplido a la minuta, ¿sí? Todavía no se han cumplido, precisamente el día de hoy a las 2 de la tarde se va a tener una reunión para poder llevar a cabo los demás. Muchas gracias. Pues esta fue la conferencia de prensa que brindó la dirección colectiva de organizaciones sociales, estudiantiles y sindicatos del Estado de Guerrero. Y en este caso pues esta fue convocada por el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Gracias por seguir esta transmisión y seguiremos informando de lo que acontece en la capital.